Empecemos a grabar. Hoy es jueves 27 de agosto del año 2020. Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Tengo una lista tan larga. Bueno, yo creo que principalmente fue como la razón más de peso. Quiero saber de pronto, de una u otra manera, qué pasa con mi hija menor. Porque tengo con ella un conflicto muy grande. Entonces quiero saber si eso es de esta vida. Bueno, yo sé que de esta vida hay mucha parte. ¿Cómo llama? Pero no necesitan cara. ¿La otra es otra niña? ¿Tiene dos hijas? No. El otro es el mayor, un niño, se llama Lucas. Entonces, Lucas y Sara. Sí. A ver si de pronto con ella lo que traemos es de otra vida, porque qué horror, qué pelotera. ¿Cuántos años tienes? Eh, Sara, Sara. Yo tengo tres hijas, tiene siete. Siete años. ¿Es una niña? Es una bebé. Exacto. ¿Es usted la que tiene que cambiar? Ay, sí. Sí, es usted. Bueno, aquí vamos a ver cómo. Y además, ¿ella es así porque usted la hizo así? ¿O no fue usted la que la hizo? Muy posiblemente. Muy posiblemente. ¿Cómo que muy posible? Pero hay cosas que uno también trae, usted sabe. Hay cosas que uno trae. Yo quiero saber de dónde viene. Bueno. Punto siguiente. Eh, qué rico si uno puede trabajar sobre el ego. ¿Lo quiere subir o lo quiere bajar? Yo quisiera tener un ego moderado, o sea, normal. ¿Y en este momento cómo está? Ay, yo no sé. Yo creo que a veces eso le afecta a uno mucho. Porque uno a veces como que se exagera, creo pues. Entonces quiero mirar, sí, sí, y como nivelarlo. Nivelar el ego, listo. ¿Qué más quieres cambiar? Bueno, físicamente yo sufro mucho de migraña. ¿La quito toda o le dejo un poquito de recuerdo? Ay, no se va a descarar o quité todo eso. Usted es la que me dice, Aurelio, quítela toda o déjeme un poquito. No, quíteme eso todo. Yo porque migraña, no, no. Yo ya sé que tengo cabeza. Yo no necesito dolor para recordar que la tengo. Listo. Rinitis. Listo. Esos cólicos de mes también se pueden quitar, ay, qué dicho. Miramos a ver. Bueno. Eso se quita con la edad. Ya a los 70 años ya no tienes cólicos. Ay, tan lindo, usted tan amable. Bueno, esperemos a ver. Yo tengo problemas de acné y yo creo que eso a veces lo ocasiona el estrés. Entonces yo apunté las dos. Acné. Estrés. Y tengo problemas del corazón, taquicardia ventricular prematura, me dan arritmias. Pensé que estabas enamorada. No, ve. O sí. No, yo no sé. Ay, no, yo no sé eso. Miedos. Porque uno a veces es muy miedoso y le tiene miedo hasta el propio miedo. Entonces uno, por ejemplo, yo le tengo súper miedo a los bichos. A los bichos. Ahora, últimamente he logrado como superar algunos otros, aunque todavía me da. Porque, por ejemplo, en mi casa, en mi familia se han visto cosas muy raras. Entonces a uno le da miedo, por ejemplo, la oscuridad, cuando uno siente como presencias, como que lo miran a uno. Entonces a uno le daba miedo eso mucho. Pero ya no, porque entre unas cuestiones de meditaciones y todo eso, y un camino que venimos investigando, mi mamá y yo, con la ayuda del esfuerzo de mi hermanita. Y bueno, nos hemos dado cuenta que muchas veces uno le tiene miedo a las cosas, pero porque uno no conoce. No porque realmente sean malas. Entonces estamos como en ese proceso y me ha ido bien. He superado mucho. Si podemos meternos por ahí también rico. ¿Por cuál camino? Dígame, ¿por cuál camino me meto? Por, porque, por lo que le digo, o sea, de pronto uno a veces siente presencias, por decir, que lo miran, que lo tocan a uno. En estos días estaba meditando y me levantaron la mano. Que me pareció muy charro. Porque como, hey, aquí estoy. Y uno como, ¿será que sí? O fue un reflejo. Ay, ¿qué fue eso? ¿Cierto? Pero ya no me da miedo. Ya por lo menos eso. ¿Qué es? Ah, listo. Si quieres algo me dices. Pero yo tengo en la meditación. En una meditación que fue la última, me pasó un suceso muy extraño. Y yo lo comenté con la familia porque fue muy charro. Yo estaba meditando y así de la nada me... Usted sabe cuando uno va a piscina que le salen como esos cuadritos donde la gente guarda cosas, que hay una persona que le recibe a uno y lo guarda. ¿Cierto? Bueno, un lugar así. Pero era muy oscuro. Yo solamente veía los huequitos de los cuadritos y la sombra y la silueta de la persona que me iba a atender. Y yo sentía en Aurelio como si yo hubiera sacado algo de mis entrañas así negro. Era como una cosita así negra. Y yo como si estuviera escondiéndome de alguien. Y lo saqué hacia la carrera y lo metí en una bolsa y se lo entregué. Y entonces eso fue sin pensar, ¿cierto? Y cuando yo le entregué eso y yo, ¿qué? Y yo, ¿por qué le estoy entregando eso a usted? Si yo no sé quién es usted ni qué le estoy entregando. Eche para acá que eso es mío. Y volví y me lo guardé. Entonces no supe qué era. Entonces mi cuñado me dijo, no lo hubieras hecho, no piense. Porque de pronto usted estaba entregando sus miedos, todas sus cosas negativas y malas. Y entonces se las volvió a entregar un pausé y yo, ¡ay, pues pocha! Como así, bueno. Entonces quedé ahí como con esa cosa extraña, ¿cierto? Y la primera cosa que me pasó con las meditaciones también fue muy extraña. Porque sentí como que estaba entrando como en una especie de trance. Pero yo por esos días estaba con un dolor en el pecho muy fuerte. Y me dio miedo porque me empezó a dar. Pero sentía como un choque así, ¡ta, ta, 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 ta! En todo el cuerpo. Como si fuera que me estuviera pasando energía. Yo no sé si usted se ha puesto esos equipos de gimnasia pasiva. Que eso lo electrocuta uno así de a poco y bueno, así. Pero en todo el cuerpo y los ojos me hacían así. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué será esto? Pero yo tranquila. Yo me dije, ¡ay! Sino que yo empecé a sentir como una presencia. Y entonces el corazón se me empezó a acelerar. Y empecé a sentir ese dolor. Entonces ya empecé como a pedir que me tranquilizara. Que si tenía que salirme del trance, pues que me saliera. Pero que yo necesitaba, pues que me iba a dar un preinfarto ahí por una bobada, ¿no? Entonces ya. Y me salí y ya no me volvía a pasar nada de eso raro. Pero fue muy raro. Y sentía un calor en los pies, en la planta de los pies. Como si me hubieran puesto ahí un fogón al lado. Y eso fue muy raro, no sé. Qué bueno si de pronto podemos descubrir qué era eso. Muy bueno también. Uno no sabe. Entonces ya hemos tratado algunos miedos y me ha ido bien. Pero con el de los bichos, mi hijo, no he podido. Bueno, ya le apunté lo de mis hijos, ¿cierto? Que la niña, bueno, tengo el problema con ellos. ¿Con quién? No sabe. Con la niña. Y con Lucas, yo le quería preguntar. Bueno, pero ahorita le pregunto eso. La impaciencia. También. Listo. Tolerancia a la frustración. El manejo de la presión, por decir, pues cuando uno trabaja bajo presión o cuando tiene situaciones, es cierto que lo presionan a uno como si de pronto yo puedo mejorar la forma de actuar bajo presión. Me gustaría mucho también. De pronto a veces no, como que no me va muy bien. Entonces, si se puede morir. Con mi papá también tengo un conflicto. Listo. Ah, ya le conté lo de la meditación. Mi mamá me dijo que era importante que le mencionara que cuando yo tenía como cuatro meses de edad o seis meses, no sé, a mí me molestó. O sea, pasaban como cosas paranormales en la casa. Y cómo le parece que yo veía cosas de esa edad. Mi mamá me cuenta la historia y mi papá también cuando la cuenta. Mi papá no creía en eso. Mi hijo y mi papá se pone arrozudo cuando cuenta la historia. Porque fue como muy impactante. Entonces, la gente decía que era una bruja, pero pues yo no sé. Si de pronto podemos investigar a ver qué era, qué rico. Pero, ¿era de las modernas o de las viejas? Las viejas volaban en escoba. Las modernas volaban en aspiradora. Ay, no vamos a dar cuenta de cuál de las dos. Yo no sé, en todo caso. Bueno, un tema importante, creo yo, es como el perdón, ¿cierto? A nivel general. Ay, pedirle perdón a todo el que me tenga que perdonar. Y perdonar a todo el que tenga que perdonar también para no tener deudas con nadie. Que qué pereza. Yo quiero estar en paz. Tranquilo. Con mi hermanita también tengo como una situación. Porque yo siento que mi hermanita ha tenido como una rivalidad conmigo siempre. Entonces, si de pronto es que le debo algo, pues pagá. Se lo paga de una vez. Ay, sí. Son como... ¿Para qué? Eran como 120 mil pesos. Págeselos. Ay, cántenme. A mí yo no me enojo. ¿Cómo llama tu hermana? Eh, Johanna. Listo. Mi nivel de exigencia. ¿Qué? Mi nivel de exigencia. De pronto como que es muy alto. La terquedad. Terca. También que yo a veces soy como muy franca. Y está bien ser honesto, ¿cierto? Y decir las cosas en la cara. Pero de pronto buscar muy dentro de mí esa paulantea que es muy bonita para decir las cosas de una mejor manera. Listo. Tener como más voluntad. Listo. La memoria. Tengo una memoria. Ay, miedosa. Pero no es peor que la mía. Ay, yo creo que sí. No. Yo... Mamá me... Es el colmo que usted con una infancia tan feliz que tuvo no se acuerde. Yo casi no me acuerdo. No. Peor que la mía no es. Yo estoy parado en la puerta y no me acuerdo. Yo estaba entrando o estaba saliendo. Así, así me pasa a mí, no crea. Don Aurelio, hace días, eso fue este mismo mes, nosotras... Claro que la primera que lo vio fue mi mamá. Vimos unas imágenes todas raras en el cielo, pues como unos objetos raros en el cielo. Y los grabamos y todo, y le sacamos fotos y todo. ¿Y ya me mandó la foto? No, pero yo ahorita las mando y quiere, es el de menos. Oiga, sí, como fueron tres episodios diferentes y todos tres eran objetos diferentes y nos pareció muy extraño la forma como se movían, la forma que tenía. No, fue muy raro. Si quisiera saber también de pronto eso qué fue. Ay, si no me manda la foto, ¿cómo voy a saber qué es? Ah, pues yo se la mando ahora. Bueno, hasta le conté lo de la meditación. Ah, bueno, importante. Porque yo tengo como problemas de inseguridades con las parejas, porque yo, a mí no me dura relación. A veces pienso que de pronto soy yo en mi nivel interno, que como que los saco tallados o yo no sé qué será, a descubrir a ver si de pronto qué es. ¿Y cuántas has tenido que ser las parejas? Ay, no hablemos de la cantidad, que qué pericia. Los temas yo no me acuerdo, ¿no? ¿Qué tal? Yo, yo tengo muy mala memoria. Así de rápido olvidar las parejas. Se ve que las quería mucho. No, mijo, lo malo hay que sacarlo de la cabeza. Eso no se le da mente. Bueno, la negatividad también. Para ser más optimista. Ya, la incredulidad. No me goce. La incredulidad. Porque yo, por ejemplo, cuando tengo esas experiencias así que siento que me tocan o que estoy meditando y me pasan esas cosas que le conté ahorita, yo como que me hago la boba, como que, ay, ¿eso qué es? Es mi imaginación, ¿cierto? Pero de pronto no. Entonces yo quiero saber si de pronto es que tengo que tener más seguridad en mí para potencializar lo que sea. Así sea, que, ay, que es que usted es una mamacallista profesional. Bueno, entonces, pero hagámoslo bien. Bueno, eso es algo como más generalizado. Yo quiero saber en realidad yo quién soy y qué tengo que aprender. Porque yo, ay, no, yo ya quiero como dejar de pender ya. Ay, qué peregrina. Eso sí hay que sacrificar para avanzar. Bueno, sacrifiquemos, pero que se note. Que sea pues algo que realmente valga la pena. Y si no, entonces, ¿para qué está uno acá? Eso es de gratis, ¿no es? La autoestima. ¿Qué? ¿La tiene baja o bajita? Pues yo no sé, lo que pasa es que la gente dice, es que, es que, ay, no, usted no se quiere, usted se trata tan mal, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que reconocer que uno tiene cosas bonitas y otras son feas. Uno tiene que aceptarse como él, sí. Uno tiene que quererse y aceptarse como él. A mí me dicen, parce, qué cuerpa soy, es verdad. Yo para tener dos hijos y de pronto, pues, no sé, la idea, bueno, no sé, yo sé que yo tengo un cuerpo muy bonito, pero qué pesar de mi cara, mi hijo, hay que hacerle como, qué pesar, es como todo, ¿cierto? Hay cosas buenas y cosas malas, pero aquí me mando Dios. Yo me organizo, me pongo guapa y ya como que uno adorna un poquito la cosa. Entonces le dicen, no, no, que es autoestima bajita. O sea, pues, si está bajita, pues, la subimos y no, pues, no estamos así. Yo me siento como diferente, pero yo no sé si es diferente porque tengo algo malo o es diferente porque simplemente, pues, yo soy diferente, qué rico. Pero si es algo malo, pues, como mejorarlo o arreglarlo de una vez. Tengo un problema grandísimo, que con este ya terminamos. Yo tengo el vicio de que me estoy justificando a toda hora con la gente que a la final y ni le importa. Yo a veces termino de hablar con la gente y yo, bueno, ¿yo por qué me estoy justificando? No, yo veré cómo llevo mi vida. Si la gente en realidad no vive con uno, entonces la gente como que uno se siente juzgado, uno, uno. Ese problema es mío y yo me siento juzgada y entonces entra como a justificarme, ¿no? Cada quien que piense lo que quiera y yo trato de vivir, ¿cierto? De la mejor manera. Y ya de ahí para arriba lo que usted considere, pues, arrégleme todo eso también, que todo eso me sirve. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie. Estoy más sola que una ostra en ese nivel. Más sola que una ostra, ¿más sola que una ostra dónde? En otro nivel. ¿No se ha muerto nadie que la haya querido? Oye, nadie. ¿Serán seres muy de buenas o muy de malas? Bueno, no. ¿La abuela? ¿Cómo ibas con la abuela? No, todas las dos están vivas. ¿Y el abuelo? No, en serio. Todos están vivos. ¿Te crees que es mentira? ¿Y la bisabuela? No la conoce, entonces no cuenta. Una cosa que no sé si de pronto sirva. Yo cuando estaba muy joven me hice un aborto. De pronto la juventud, bueno, muchas cosas. Yo conscientemente no me arrepiento. Pero de pronto, de pronto por eso tengo el coco rayado también. Uno no sabe, todo eso es importante. Es lo único, el resto no. Listo. ¿Alguna tía, algún tío? Nadie. Todos están jodiendo la vida. Nadie. Bueno. Toca para ir al ángel de la guarda, mijo, que me guíe porque con quién más. Oíste, el ángel de la guarda tuyo será por ahí un gallinazo, un buitre. Ay, apenas sí, yo seré muy de malas. No, mentira. Acuérdese que no siempre el negro quiere decir que es malo. Exacto. ¿Ya hay angelitos negros? Ay, mijo, obvio no. Yo soy negrita, vean. Pues no soy angelito, pero tampoco soy mala. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a comenzar. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, muy sencillo, de exploración psicoemocional y un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, elige un momento cualquiera de tu vida. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste, real o imaginario. Uno. Dos. 2, 3, si era de día o de noche, 4, ¿con quién estabas? 5, ¿cuándo nació mi hijo? ¿nació mi hijo? Sí, yo lloré, yo lloré porque nació tan bonito, y yo pensé que iba a ser más bien feliz, fue muy lindo, fue como la primera vez en mi vida que sentí una responsabilidad tan grande, una alegría tan inmensa, como si por primera vez en la vida yo hubiera tenido algo que realmente era mío y mi responsabilidad, fue muy bonito. Imagina que en ese momento estás dando origen a una nueva rama de descendencia de la humanidad, van a ser muchos los descendientes que van a depender de ese momento tan importante en el que estás, vas a tener bisnietos, tataranietos, y todos dependen de la misma tatarabuela, tú, entonces disfruta ese momento, gózalo. La tatarabuela más linda de todas, la tatarabuela más feliz de todas. Entonces mientras disfrutas ese momento tan bonito, yo cuento de 1 a 5 y vas a otro momento, 1, 2, otro momento, 3, 4, 5. Cuando, cuando nació Sara, que fue todo lo contrario, como si ya yo no dependiera de mis decisiones y fueron muchos sentimientos encontrados, porque, porque uno no quiere ser malo, pero uno siente que las decisiones que toma lo vuelven a uno malo. Entonces es como una guerra interna de quién quiero ser y quién debo ser. Fue muy difícil y muy duro. Yo me sentía como si me estuviera enloqueciendo. Fue muy difícil. Pero aprendí también que hay que aprender a aceptar y a buscar el porqué y el para qué de las situaciones de la vida. Hay que hacerlo. Ajá. ¿Y cuál fue la decisión que tomaste? Eh, de alejarla de mí, porque no me sentía ni en la capacidad ni en la condición física ni mental de tenerla conmigo. Entonces fue muy duro, porque, porque uno sabía que no tenía la culpa. Pero yo sentía que yo tampoco, pero que no estaba lista. Y la escuchaba llorar y me sentí súper mal. Porque no, no soportaba saber que eso me estaba pasando a mí. Fue muy duro. Alejar, algo que es parte de uno, es muy duro. Ahora yo quiero hablar con el espíritu de Sara. Permítele a Sara que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Sara, buenos días. ¿Tú eres la hija de Andrea? Sí. Dame tu versión. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Mala. ¿Por qué, Sarita? No nos lo encontramos. Si tú fueras a cambiarle algo hoy a tu mami, ¿qué le cambiarías? Que me quiera más. Que me quiera más. Estamos de acuerdo, Sarita. Tú necesitas afecto, tú necesitas cariño. ¿Y sabes por qué tu mamá te lo ha negado? Sí. Yo no le ayudo. ¿Tu mami te quería tener? No. ¿La perdonas por eso? Sí. Es tu mami, no tienes más. Entonces, perdónala por no haberte querido tener. ¿En algún momento pensó en abortarte? Sí. ¿La perdonas también por eso? Sí. Entonces, perdona a tu mami por eso. ¿Qué otra cosa le quieres perdonar, Sarita, hoy a tu mami? Pero no me tiene paciencia. Y a tu hermanito sí le tiene paciencia. Tampoco. Entonces, no es que no es que no te tenga paciencia. Lo que pasa es que no tiene paciencia, que es distinto. Es muy distinto decir, no tiene paciencia a no me tiene paciencia. Entonces, si no tiene paciencia, ¿cómo te va a dar paciencia, Sarita? No tiene. Sí. ¿La perdonas por ser una mami impaciente? Sí. Entonces, perdónala por eso. ¿Qué otra cosa le quieres perdonar hoy a tu mami? Yo la quiero más conmigo. ¿Y es que ella no está contigo? Sí. Entonces, ¿no te pone cuidado? ¿No te pone atención? A veces. Ajá. ¿Y tú se lo has dicho? Sí. ¿Y qué te dice cuando le mencionas que quieres más atención? Que está ahí, pero que tiene que trabajar. Ah. ¿Y la abuelita? ¿Tú no estás con la abuelita? También. ¿Y la abuelita sí te pone atención? Sí, pero es que yo hago muchas maldades. ¿Pero tú lo haces para llamar la atención? A veces sí. Eso. Sarita, ¿qué hacemos con tu mami? ¿Cómo le cambiamos eso? Yo le ayudo. Sarita, ¿tu mami es linda o es fea? Una mal linda. Entonces, díselo. Así te vas ganando poco a poco a tu mami. Dile que es la mami más linda de todas, las mamasotas. ¿Tu mami? ¿Tu mami es inteligente? Como mucho. Entonces, también díselo. ¿Qué otras cualidades tiene tu mami? Muy guerrera. Entonces, también díselo. Sí. Que es muy guerrera. Muy linda. Muy linda. Yo la quiero mucho. Entonces, todas las veces que tú le digas eso, vas ablandando ese corazón de tu mamá. Poco a poco, poco a poco la vas ablandando. ¿Qué otras cualidades tiene tu mami? Ella es muy amorosa. Ajá. Pero es que tú eres una niña, siete añitos. Estás para jugar con muñecas. ¿Y tienes muñecas? ¿Quién te las dio? Mucha. ¿Tu mami? Sí. ¿Y qué nombre le pusiste? Oye, Sarita, ¿y qué nombre le pusiste? ¿A quién? A tu muñeca. Margarita, Rosita Fresita, el Miquito no tiene nombre. Ah, es que tienes varias muñecas. Ah, entonces, esa mami sí ha estado pendiente de ti. Sí. Siempre. ¿Y tú la abrazas? Sí. ¿Y ella qué? Ella te abraza. Pues a ella no le gusta que la abraces. Casi no. ¿Entonces la perdonas por no ser una mami abrazadora? Sí. Entonces perdón. Se le da calor. ¿Qué? Entonces perdónala. ¿Qué le da calor? ¿Será que es una mami muy ardiente? Yo no sé. Oye, contame aquí un chisme. Sarita, ¿tu mami es muy enamorada o no? No. ¿No es muy enamorada? No. Entonces, ¿qué hace con esos enamorados cuando se le acercan? Nada. Lo saca. ¿Verdad? Lo rechaza. Sí. Porque no tiene tiempo. Y le da impaciencia. ¿Y entonces los enamorados vuelven o se van? ¿Se cansan? ¿Se cansan de insistirle a tu mami? Uh-huh. Bueno, Sarita, me despido porque voy a continuar con tu mami. Adiós. Adiós. Chao. Ahora, Andrea, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 ¿Cuándo mi papá? Yo ya sé. Espero un momento que quiera hablar con él. Carlos Mario. ¿Qué edad tenía la niña más o menos cuando eso? Grande. Ya estaba grande. Sí. ¿Y tú estabas tomado o fresco? Tranquilo. ¿Estabas tranquilo? Sí. ¿Y qué cara hizo la niña? Ella ya está muy grande. No importa que esté grande, pero cualquiera de esas cosas la afecta. El hecho de que esté grande no quiere y que no tiene sentimientos. Pero ella ya está muy grande. Sí. Yo le dije. ¿Cuántos años tenía en ese momento más o menos? Veinticinco. Sí, es cierto que ya estaba grande. ¿Pero qué fue lo que pasó? Te pregunto, Carlos Mario, ¿la miraste más como mujer que como hija? No. Entonces, ¿qué pasó? No. Es que ella no entiende, hay decisiones. Y es difícil, pero hay que... Yo le quiero ayudar, pero es que no puedo. ¿Tú con quién vives actualmente, Carlos Mario? Con una mujer. ¿Y con ella sí puedes? Tampoco, pero ella no aguanta. O sea, no le cumples. No. Es que ella no puede. Oye, Carlos Mario, ¿entonces cómo te aguanta? No sé. Pues yo tampoco sé cómo te aguanta. Tiene que ser una santa muy buena. Muy niña. Ajá, muy linda. Ella todavía no sabe. Ella no sabe qué. Las cosas de la vida. Ella no sabe las cosas de la vida. O sea, que ella no sabe que tú tienes hijos por otro lado. Sí, pero ella no entiende. Ella está muy joven. ¿Cuántos años tiene? ¿16 años? Como 25. Ah, no, ya con 25 sí entiende. O sea, que tiene la misma edad que tenía tu hija. Sí. Y entonces, ¿cómo le explicaste a tu hija? No, es que yo no le dije que ese muchacho no era. Y ella está dolida por eso. Claro. Yo le dije que yo no puedo apoyar, pero es que no puedo. O sea, que le estabas poniendo los cuernos a Alexandra con una joven de la misma edad de tu hija. Mmm, picarón. Sí, yo no necesito, usted sabe. Sí, yo sé que uno necesita, pero me imagino que Alexandra también estaba bonita. Sí. Entonces, ¿para qué ibas a almorzar al restaurante si en la casa tenías la comida las 24 horas? No, no es perco. No necesita y no se aguanta. Ajá. Pero ahí estoy. Asumiendo. Asumiendo, o sea, que si respondes por tu hija. Yo estoy con ella. Oye, Carlos Mario, ¿cómo que muy viejo? ¿Cuántos años tienes? Mijo, como 60. Y ese es viejo. Entonces, ¿cómo estaría? Yo que tengo 72. Ah, no, mi hijo. Ah, no. ¿Cómo que viejo? Entonces, ya no. No. Consiga viagramón. Ah, no, no, eso sí. En eso sí estoy bueno. Ah, en eso sí estás joven. Sí, todavía. Bueno, volvamos a tu hija. ¿Qué quieres que ella te perdone hoy? Que la deje. Ya sabes. Yo la quiero, pero no puedo. Si yo le prometí, no le cumplí, que me perdone. ¿Qué le prometiste? Que yo iba a apoyarla y le iba a acompañar siempre con su niña. Y no. Entonces sí pídale perdón por eso. Que me perdone. Ahí sí estamos de acuerdo. No le cumpliste. No pude. No pude. Eso es dudoso. Si tú te hubieras propuesto, lo hubieras logrado. Sí, pero es que ella está muy lejos. Y la situación no es la misma. Muy dura. ¿Tú qué laboras, Carlos Mario? Mío, uno es comerciante toda la vida. Ya uno viejo para usar esa carreta para vender. Y la gente no adora. ¿Qué vendes tú en la carreta, Carlos Mario? Yo estaba vendiendo los muebles. Pero entonces todos se troncan. Todo es malo. Y le hacen chuecos a uno. Y uno es muy terno. O sea, que tú vendes fiado, financiado, y vas por las cuotas cada mes. Epa. Ah, sí. Y ya no tengo trabajo. No, en ese sentido sí tienes tu razón. Ya con 60 años, arrastrar una carreta, vender muebles por las calles no es fácil. Y menos ahora con el coronavirus. Y la cuarentena es esta. Bueno, yo pienso que tu hija te va a perdonar. Andreita, ¿le perdonas eso al vendedor de muebles? No. Entonces perdónale eso al vendedor de muebles. No te pudo cumplir. Y ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puedes poner una muñeca grande imaginaria. O puedes colocar un arco iris. O puedes colocar un aguacero, una lluvia bien bonita cayendo de las nubes. Con arco iris, con sol. ¿Qué colocaste? Un arco iris con sol. Ah, ese es arco iris con una belleza. Muy bonito. Ahora con ese arco iris en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Y ah, eso es un arco iris con sol. 你 o no me deфiris con sol. Y ah, ahí vas 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 con sol. O Coronado tiene lluvias con sol. Bueno, ahora con sol. Con sol. Las demás mood malentro. Y ah, ahí vas con sol. Hay dolores, no aprende a llevar. ¿Qué encontraste? Es como un huequito. Como un huequito. Acércate a ese huequito a ver qué es. Como una niña. Una niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Soy yo. Listo. ¿Y cómo te hubieras querido llamar? No sé. Bueno, es un nombre raro, pero el bonito no sé. Eso, también hay uno en España que se llama Manuel no sé. Oh, no, Miguel no sé. Es cantante español. Miguel no sé. Una colombiana que se llame no sé también. ¿Está bien? Y el nombre que te pusieron, ¿te gusta? Sí. ¿Y por qué ese huequito? Como vacío. Ajá. ¿Y con qué lo quisieras llenar? Con amor. Entonces comienzas a echar bastante amor ahí. Siembras y millas de amor. Que cuando crecen, eso parece magia. Entre más se da, más crece. Más se da, más crece. Entonces siembra unas semillas de amor mientras yo tomo café. Siembrala en ese huequito. ¿Y se las dañan? Otra vez. Mira, recuerda, ¿qué le pasa a las plantas cuando les cortan las ramas? ¿Te has dado cuenta que crecen más ramas? Se podan. ¿No has visto que eso es lo que hacen los jardineros? Y ahora imagínate estas semillas del amor. ¿Qué es mágico? Entre más se da, más se multiplica, más crece. Eso parece algo silvestre. Vamos, siembra unas semillas. Yo tomo café mientras tanto. Y esperamos un momento a que germinen. ¿Me dices cuándo? ¿Me dices cuándo? Listo, ya. Aprovechando que ya empezaron a germinar, vamos a probar si son de las semillas mágicas. Que entre más se da, más se crece. Anda y dale un poquito de eso a Sarita. Y observa qué ocurre con las semillas. Creció. Creció. Ahora dale un poquito a Lucas. Y observa qué ocurre. También crece. ¿Sí ves? Sí. ¿Magia? Sí. Entonces ya veas las semillas ahí que ya siguen creciendo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. No. No, no. 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 Ya no encuentras. Entonces busca algún miedo o temor. Busca por todos los rincones de tu ser. Busca por todos los rincones. Listo. Vamos a imaginar algo. Es imaginación. Imagina un cuadrilátero de esos en los que dos boxeadores, uno en cada esquina los anuncian. Y ahora en esta esquina, Macan Can. Y en esta otra esquina, Chilling Dream. El combate será cinco rounds. Y suena la campana y empieza la pelea. Listo. Ahora vamos a imaginar esa pelea distinto. En esta esquina, Andrea. En esta otra esquina, Gusano. Suena la campana. Empieza la pelea. Observa quién gana. Listo. Vamos a encontrar en qué momento se originó el temor a los gusanos. Si fue en la vida actual o una vida anterior. Viaja profunda. Viaja profunda. Navega por las profundidades de tu ser. Y encuentra en qué momento tuviste algo relacionado con gusano. No sé, hay muchos gusanos. Hay muchos gusanos. observa cómo eres allí. Si eres hombre o mujer. Sí. No sé, hay muchos gusanos. Y está muy oscuro. Hay muchos gusanos. Está muy oscuro. Eso es en la vida actual o una vida anterior. Sí. Pero otra. Es otra vida. Listo. Vamos hasta allá. Observa si eres niña o niño. Yo sé que esto es oscuro, pero tú te puedes dar cuenta si eres niña o niño. ¿Cómo niño? Soy niño. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No sé, Felipe o Daniel. Pongámoslo, Felipe. Si después vemos que es Daniel, lo cambiamos. Pero por ahora, Felipe. Felipe, ¿más o menos cuántos años tienes? Diez. ¿Cómo diez? Más o menos. Observa cómo estás vestido, Felipe, y me lo dices. No, no, no. Tengo chanclas. Ajá. ¿Llevas algún tipo de calzado? ¿O estás descalzo? No, chanclas. Tengo chanclas. ¿Qué estás haciendo en ese sitio, Felipe? No, chanclas. ¿Por qué fuiste ahí? No sé. No supe. ¿Es una cueva? No. No. ¿Cómo es el lugar? No, no veo. ¿Cómo son las paredes? Tócalas. Toca las paredes. Si son de madera o son de piedra. Paredes de madera. Paredes de madera. No, no sé. Estoy encerrado. Está muy oscuro. Está muy oscuro. Felipe, ¿la época es vieja? Un poquito. Algo vieja. ¿Qué fecha es? ¿Qué nombre se ilumina? ¿O qué número en tu mente? ¿Qué año es en ese momento? ¿Cómo en 1800 o algo? Listo, año 1800. ¿En qué país vives, Felipe? No sé, pero... Tengo frío. Tengo frío. ¿Tienes hambre también? Ya no. Ya no tengo hambre. Entonces te hago una pregunta, Felipe. ¿Tu cuerpo está muriendo? ¿Por eso los gusanos? No creo que sí. Felipe, ese es tu cuerpo. Ese cuerpo es prestado. Ese cuerpo es un estuche. Tú eres espíritu. Tú puedes trascender. Deja ese cuerpo ahí tirado, que se lo coman los gusanos. Eso es un cuerpo. Eso ya no eres tú. Tú, suéltalo. No te quedes más en ese cuerpo. Trasciende, ve a la luz. Suéltalo. Vete a la luz. Tú eres espíritu, Felipe. Tú eres chispa de luz del universo. Vete en paz. Sigue tu camino. Y déjese cascarón. Déjese cuerpo ahí abajo. ¿Permite que los gusanos hagan su trabajo con ese cuerpo? ¿Ya lo soltaste? Ya, más lo siento. Exacto. Vete a la luz. Sube. Y si la luz autoriza, dinos qué debía aprender tu espíritu en esa vida tan corta. Una vida de apenas diez años. Vine a enseñar. Yo vine a enseñar. No pude. Y no pude. Pues podrás en otras vidas. Vas a tener más existencias, Felipe. Ahora que ya entendemos que lo de los gusanos fue en el año 1800, retiras ese temor que tenías en ese cuerpo, que se llama Andrea. Es otro cuerpo, es otro estuche. Entonces retíralo. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. ¿A Andrea le gustan las mariposas? Listo, ya. Felipe, solucionado. ¿Sabes qué podemos hacer? Transformale en mariposas todos esos gusanos, de colores distintos, bien bonitas, volando por todo ese jardín. El jardín lleno de flores y lleno de mariposas. Porque esos son las mariposas, son gusanos con alas. ¿Sí ves qué bonito? Estuvo fácil la solución, Felipe. Sí. Ahora, Felipe, te va a pedir ayuda con otros puntos. Andrea quiere nivelar el ego. ¿Se lo nivelas? Eres el mismo espíritu, lo puedes hacer. ¿Me dices cuándo? Punto siguiente. Tu cuerpo, llamado Andrea, en esa vida de Andrea, tenía dolor de cabeza, migraña. Tú eres espíritu y puedes hacer una introspección, una visualización interior y encontrar qué estaba causando la migraña. ¿Observa si es de la vida actual o una vida anterior? Ella no quiere ver. Ella no quiere ver. Ella no quiere ver. ¿Qué es lo que ella no quiere ver, Felipe? Lo que es. Ella no quiere ver lo que es. Cuéntame a mí. Dime qué es. Sí. Ella es muy especial. Ella es muy especial. Ella lucha. Y ella lucha. Lucha contra él. No cree. Ella no cree. Entonces, Felipe, la solución está fácil. Si eso era la migraña, convéncela de que crea. Muéstrale. Y automáticamente la migraña tiene que desaparecer. Entonces, mientras tomo café, colócale un espejo mágico al frente. Que en ese espejo mágico, ella vea quién es y lo acepte. Yo tomo café mientras tanto. Andrea, observa ese espejo mágico. Te está mostrando quién eres. Observa si eres de este planeta o de otro. observa qué es lo que André estaba rechazando o no quería aceptar. y miras para este lado y me lo dices fuerte Felipe, ¿qué era? ya Felipe, eso tiene solución facilísima si ella no lo quiere decir como Andrea teniendo en cuenta que eres el mismo espíritu tú lo puedes decir como Felipe así de sencillo es diferente ella es diferente pero diferente para bien es especial entonces díselo díselo, convéncela ¿cuántos tragos de café me tomo para que la convenzas? ¿crees que en un trago la logras convencer? entonces en dos le doy dos tragos para que la convenza y ya voy a empezar ya llevo uno ya llevo uno listo, ya me tomé los dos tengo la cabeza grande repite más fuerte tengo la cabeza grande es lo que yo pensaba que no era de aquí ¿y a qué viniste a esta misión terrícola? a enseñar y a vivir viene a enseñar y a vivir ¿tú planeta cómo es? ¿lo puedes describir? ¿ustedes allí cómo se comunican? pensando ¿vuestro planeta es parecido a la Tierra o muy distinto? se parece se parece ¿ustedes hacen casas como los humanos o como es el lugar que ustedes utilizan para estar? son diferentes ¿los construyen ustedes también? pero no yo ah, perfecto hay personas hay seres encargados de la construcción ¿a ti qué te corresponde hacer en tu planeta? ya no tengo nada que hacer de ahí sí, yo sé que estás ahora en otra misión terrícola ¿pero qué hacías antes de venir a la Tierra? no recuerdo ¿ustedes forman familias como los humanos? ¿parentesco? sí, amor ¿entre ustedes también hay emociones como entre los humanos? ¿amor, alegría tristeza, felicidad miedo? pero es diferente es diferente ¿en tu planeta hay vegetales como en la Tierra? sí pero son diferentes ¿cómo son los de ustedes? ¿el color es el mismo de nosotros en la mayoría verde? tiene más colores los de ustedes tienen más colores ¿ustedes también se comen los vegetales? no, fruta no ¿por qué? ¿ustedes allí también tienen agua como nosotros? sí yo te voy a hacer una pregunta yo creo que ya sé la respuesta las lluvias de ustedes allá porque imagino que tienen lluvias al haber agua ¿son parecidas a las de la Tierra? sí ¿cuáles te parecen más bonitas? ¿las tuyas o las de la Tierra? las de la Tierra más bonitas y dan frío las de allá ¿no? ajá hablando de eso ¿ustedes allá tienen sol como nosotros? no es opaco oscuro ¿allá en tu planeta es opaco? hay luz pero no es es diferente es luz distinta no es de un foco no es de un punto central llamado sol no es diferente mis ojos son negros y son como chinos ajá ¿el tamaño de tus ojos son parecidos a los de los terrícolas? más grandes sí pero ya entiendo porque más grandes hay más oscuridad necesitan una retina mayor para para los negros ajá y chinos alargados sí ¿ustedes utilizan algún tipo de traje vestido? sí ¿en qué material lo hacen? estiran y es como plástico es algo como plástico en la ropa de acá ¿ustedes tienen tecnología? ¿fabrican aparatos? hay mucho hay mucha tecnología ¿las manos de ustedes son como las de nosotros? ¿qué tienen distinto a las manos de ustedes? son más 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 delgadas más 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 ¿ustedes utilizan algún tipo de calzado o guantes? son como unas botas raras pero plásticas como la ropa listo ¿ustedes tienen vehículos propios para movilizarse así como algunos humanos son diferentes son distintos ¿cómo? no tienen contacto ¿qué forma tienen los vehículos de ustedes? son son ovalados y no tienen contacto no hacen contacto ovalados y no tienen contacto o sea flotan levitan esos vehículos ¿esos vehículos de ustedes producen algún sonido algún ruido? no ¿los objetos objetos que andrea vio cierto día en el cielo tienen que ver con ustedes? uno uno de los objetos el primero el primero era de ustedes ¿a qué vienen ustedes a la tierra en esas naves? hay que despertar ayudar a despertar a los humanos pero a difícil que ha sido eso no ha sido fácil para ustedes despertar a unos primitivos que somos los terrícolas es muy duro es más fácil filar 10 gallinas con un pito de árbitro de fútbol que despertar a los humanos es muy duro mucho la manipulación el engaño no sea mucho los tienen ciegos se matan entre ellos mismos los mismos humanos por el poder y el egoísmo porque nos aman nos respetan nos valoran nos admiran pero algún día vamos a evolucionar también como ustedes ojalá lo necesiten todo sería tan diferente aprovechando este contacto qué mensaje le quieres enviar a los terrícolas que vean este vídeo que nos dejen llevar porque la verdad está en cada uno al fondo en el interior que se dejen llevar por sí mismos hay cosas que no necesitan explicación solo sentirlas y vivirlas y disfrutarlas y ahí se van a dar cuenta de todo lo que pueden lograr hay que ser más ustedes manejan también el concepto de dioses como los humanos que han creado religiones el creador es uno solo pero somos nosotros mismos los encargados de evolucionar y de llegar a la más alta de las esferas a nivel intelectual a nivel espiritual cada uno debe buscar pero no hay varios solo hay uno pero somos demasiados y hay muchos que están ciegos y confundidos pero es un solo creador solo es una energía creadora falta mucho no hay tiempo falta mucho esta comunicación contigo está interesante como te puedo llamar que nombre terrícola te puedo poner para referirme a ti raje 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 qué qué me puedes decir de esa epidemia o de esa pandemia que hay en la actualidad en la tierra eso eso es mal manipulación mal manipulación enfermedades en la tierra hay demasiadas siempre enfermedades pero son solo enfermedades de cuidar eso no es eso no es lo que dicen el virus está el virus existe pero en realidad el virus no mata el virus no mata es demasiado el poder es muy difícil luchar es muy difícil yo quiero hacer más y no puedo oye raje está bien el virus no mata entonces todos esos muertos que han resultado en perú en italia en colombia distintos sitios son debidos a qué se acorda que no ha sido la única pandemia y no ha sido el único virus se acuerda que han habido más también terribles sí me acuerdo la media la peste y está también la gripe española y el sida enfermedades van a existir siempre y muertos hay todos los días el problema no son los muertos el problema no es el virus si hoy se acaba mañana viene otro y puede venir otra peste el problema no es ese el problema es la manipulación con la que nos tienen a nosotros aquí no hay cómo sacar a flote todo tan rápido es despacio y no hay tiempo y es muy difícil abrir la mente es muy difícil porque no hay pruebas suficientes y no hay tiempo para buscar es muy difícil pero tenemos que intentarlo siempre oye Rajé y a ustedes les permiten intervenir o ustedes se limitan a mirar con sus naves nosotros si podemos intervenir pero no es fácil hay unos que lo han intentado y los destruyen los pasan por locos es muy difícil no todos tienen los recursos hay que hacerlo igual pero es muy difícil es muy difícil el sistema no lo permite la cultura no lo permite siempre ha sido igual pero hay que insistir cuando se dejen ver se van dar ahí van a entender oye Rajé en algún momento has llevado a Andrea alguna experiencia algún viaje pero ella no sabe o sea no lo recuerda si lo vivió pues no lo recuerda listo Rajé está interesante la conversación contigo sigue hablando y escoge tú el tema hay que aprender ¿sabes qué? Andrea va bien yo soy contento porque ella va bien pero es una totalidad ella está meditando y ella me va a encontrar y ella va a entender y va a saber qué camino coger pero todavía falta tiempo falta mucho tiempo y ella tiene mucho afán y eso me confunde cálmala un poquito relájala pero ella quiere más ella no quiere parar está cansada ella no lo dice pero ella está cansada y yo no sé cómo darle ese descanso que ella necesita yo lo he intentado y no soy capaz porque ella no oye Rajé ya has pedido ayuda a tus superiores no puedo o sea tienes tú que resolver eso con Andrea o que ella lo encuentre porque yo no puedo hacer más de lo que ya hice claro no te lo permite porque alterarías el proceso de ella tiene que hacerlo ya oye Rajé ¿qué está aprendiendo Andrea con Sara? esas dos muchachas la verdad yo le he dicho que le vas a las revoluciones y a veces lo hace pero hay cosas que no puede manejar ella trata ella le ama pero Sara no le ayuda hay que esperar que crezca Sara también viene de tu planeta no en la vida actual porque está mucho más atrás y está más cerrada y ella tiene que abrirse para poder encontrar el camino pero Andrea no ha sido capaz pero lo va a descubrir eso está en su proceso sí de toda esa lista que Andrea me hizo en la entrevista ¿le puedes ayudar con alguno de los puntos? ella está bien yo no le puedo ayudar más listo ¿de esos puntos hay alguno importante en el que yo le pueda ayudar ya? usted siempre puede ayudar usted sabe entonces dime ¿cuál de los puntos? dele más ella necesita más fe en sí misma listo yo me encargo de eso vamos ahora a la meditación esa presencia esas sensaciones que ella tenía tenían que ver con ustedes es algo más fuerte listo ¿positivo? sí bueno entonces dejémoslo así en este momento en el cuarto donde está Andrea ¿hay alguna corriente de aire? sí listo ya eso es lo que yo quería saber la migraña ¿se la puede retirar ya toda completa total? sí maravilloso esa noticia está súper entonces retírasela ¿Cuánto? 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 La tolerancia a la frustración, ¿se la aumentas? 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 ¿O consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar a disfrutar la parte feliz de tu vida? La tolerancia a la frustración, ¿se la aumentas? La tolerancia a la frustración, ¿se la aumentas? La tolerancia a la frustración, ¿se la aumentas? Con cada número vas tomando el control mojado de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a la frustración, ¿se la aumentas? La tolerancia 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 a la frustración, ¿se la aumentas? Ay, si me pesa la cabeza Me siento como gorda ¿Estás feliz? Sí Ahora te hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Listo Entonces me despido para que empieces desde ya a ser bien feliz Más feliz que una lombriz Muchas gracias Adiós, chao Chau 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 Chau